Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Emotivo homenaje del Houston Dynamo a Darwin Seren. Amando Moreno motivado por regresar a los campos de juego y no solo con su equipo sino que regresar con la Selecta. Firpo empató en el amistoso internacional ante Real España de Honduras. Técnico salvareño será legionario y dirigirá en Guatemala. Alfredo Duró del Chiringuito dijo, los mejores son Mágico y Maradona. Y también estaremos haciendo el resumen de legionarios y quienes pueden tener participación porque vamos a ver si el día de hoy Jairo Enríquez finalmente debuta con su equipo en la USL. Y quédate hasta el final de este video para que puedas amplificar estas y más novedades. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más empezamos con las noticias del día de hoy. Y empezamos rápidamente con el emotivo homenaje que realizó el Houston Dynamo al jugador Darwin Seren. El equipo de la MLS de Estados Unidos le rindió homenaje al jugador de origen salvareño Darwin Seren. Quien en las pasadas jornadas de la fecha FIFA se convirtió en el hombre con más partidos con la selección de El Salvador. Darwin Seren recibió por parte del Houston Dynamo una camiseta enmarcada con su número y el nombre de El Salvador. Este suceso se dio en el marco del encuentro de la MLS entre el conjunto del Dynamo y el Charlotte FC. El volante Darwin Seren alcanzó una cifra de 86 partidos defendiendo la camiseta de El Salvador. Seren superó a Alfredo Pacheco como el futbolista que más veces ha disputado partidos con la selección mayor de El Salvador. Y ahora pasaremos a hablar de Amando Moreno que se encuentra motivado y que quiere regresar no solo a tener ritmo con su equipo sino que más adelante a ser convocado nuevamente por la selecta. La recuperación sigue a toda marcha y la vuelta a los terrenos de juego cada vez es más cerca. Probablemente esté a dos semanas de incluso ya debutar con su equipo que ya está entrenando a la par del New Mexico FC. El jugador de la selecta Amando Moreno en sus redes compartió una imagen en sus historias de Instagram. Una imagen donde está la selecta y él está en el 11 durante un partido que él participó y fue titular en ese encuentro. Acompañado del texto que decía, espero que pronto. Esto claramente haciendo alucio a poderse recuperar, sumar minutos con su equipo y nuevamente ser tomado en cuenta con la selección hacia futuro. Firpo por su parte empató en el amistoso que realizó el día ayer ante el Real España de Honduras. Firpo continúa aceitando su arsenal para su debut que será ante el equipo de Alianza en el arranque de la apertura 2022. Los toros viajaron el día domingo a San Pedro Sula, Honduras, donde empataron 1-1 en el juego amistoso contra el local Real España. Y por su parte Firpo empezó abriendo el marcador y lo hizo gracias a Jefferson Polio al minuto 4, pero el equipo local al minuto 17 empataba el partido y desde ese momento no se volvió a mover el marcador. Y técnico salvadoreño rumbo a Guatemala para dirigir a un equipo de dicho país. El DT Ángel Orellana, ya compasado en suelo Chapín y en Nicaragua, estará al frente de un equipo de la tercera división de dicho país. Un equipo que recién se está conformando será el que contrató los servicios del salvadoreño. El club es el Uspantán FC, equipo que pertenece a San Miguel Uspantán del departamento Quinche y los objetivos del salvadoreño y del cuadro por su parte del equipo son ir escalando a nivel profesional hasta llegar a la liga mayor de Guatemala. Esta interesante noticia la sacamos del medio cancha. Y Alfredo Duro de El Chiringuito comentaba lo siguiente en declaraciones, los mejores son Mágico y Maradona. Ya en videos atrás destacamos el podcast que hizo Azul y Blanco Podcast, que lo hacen los panelistas Diego López y Kevin Rodríguez. Esto hablando incluso de otro panelista de El Chiringuito que habló cositas de El Salvador. Y nuevamente sacaremos un extracto de dicho podcast y esta vez donde Alfredo Duro de El Chiringuito comentaba sobre la importancia de Mágico en el fútbol e incluso dijo que para él los mejores eran Mágico junto a Maradona. Acá le estaremos dejando un extracto, ya saben el podcast completo, lo pueden escuchar en Spotify. Se llama Azul y Blanco Podcast, dirigido por Diego López y Kevin Rodríguez. Acá le estaremos dejando ese pequeño extracto. Te estremecen las emociones y las pasiones, ¿no? Pues a mí la posibilidad de tener cara a cara, de tener ahí la posibilidad de tocarle, de abrazarle, de mirarle aquí a Mágico González me estremecería una de las grandes pasiones de haber visto a un tío, a un tío único, único. Y yo que tengo una edad, yo he tenido la gran fortuna, he tenido la gran suerte de poder disfrutarle, de poder admirar lo que era Mágico González, ¿no? El tipo de jugador, el tipo de símbolo que representaba Mágico González, que evidentemente para mí vincula a todo lo que tiene que ver con Salvador. Yo no entiendo ningún tipo de referencia ni de opinión sobre el Salvador sin que aparezca Mágico González. A mí me pones a mí a hablar ahora de la situación económica, de la situación financiera del Salvador. Hablamos de la posibilidad de que las energías renovables llegan aquí a El Salvador y que haya un crecimiento del IPC y tal cual. En algún momento aparece el Mágico González, seguro. Yo no sé de qué manera, pero colaríamos a Mágico González en esa discusión y en ese debate. Yo creo que no ha habido ningún jugador que yo haya visto que tenga más calidad que él. Más calidad que él. Yo creo que en cuanto a calidad, los mejores que yo haya visto son Mágico González y Maradona. Pero lo digo por una cosa. Y ahora sí pasaremos al resumen de legionarios que tuvieron participación el día de ayer. Y nos vamos hasta la USL porque London 1 y 3 se estuvo enfrentando al FC Tulsa. Así que hubo duelo de legionarios, ya que Ronald Rodríguez fue titular en esa línea de 3 con el FC Tulsa. Y por su parte, Jeremy Garay no fue titular, pero entró al cambio. Esto lo hizo al minuto 66. En el partido terminó dos tantos a dos para cada equipo. Así que hubo empate en este duelo de legionarios. Por su parte, Darwin Seren fue titular con el Houston Dynamo en la derrota ante el Charlotte. El partido terminó por dos tantos a uno y Darwin Seren fue titular en este encuentro. Salió sustituido para el minuto 61. Y hoy también estaremos muy pendientes de la participación que podrían tener nuestros legionarios. Incluso se podría ver el debut finalmente de Jairo Enríquez. El Colorado Spring, juega de local ante el San Diego Loyal. Esto a las 7 horas de El Salvador. Recordemos que Jairo Enríquez fue presentado hace un mes con el equipo. Pero estuvo concentrado con la selecta. Y han pasado cerca de cuatro partidos en los cuales no aparece. Así que vamos a ver si el día de hoy finalmente ya es convocado con el equipo del OSL. Y podemos ver su debut ante el San Diego Loyal. Y Los Ángeles Galaxy, esto por MLS, se están enfrentando ante el FC Montreal en condición de local. Como sabemos, en Los Ángeles se encuentra Eric Zabaleta, también pendiente de su participación. Y ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.